¡Hey! Muy buenas a toda la comunidad de Software Guru y a todos los que se conectan vía audio y en 6productchat.com. Para este episodio número 118 queremos emular de alguna manera lo que hicimos en el episodio 75 y 92, comentando, pues en esta ocasión, artículos que salen en el blog de OpenView Partners sobre el pricing en los modelos de suscripción y ¿por qué este tema? Bueno, el precio es una de esas cosas que son muy importantes y a la vez más difíciles de lograr en un SaaS porque es la forma en la que tus usuarios se acercan y pagan por un producto y al mismo tiempo no existe una forma única para definir el precio de un producto SaaS. Entonces, en este episodio intentaremos analizar las variables que te pueden acercar como a tu precio ideal. Bueno, Clau, ¿cómo te trata la vida? Muy buenas. Pues aquí andamos y justo nosotros ahí en Comala Tech estamos ahorita, bueno, desde este tiempo revisando todo el tema del pricing, ¿no? Y es muy importante cuando empiezas a cuestionar en tu equipo si el pricing que tienes de tus productos es correcto o incorrecto, ¿no? En el sentido de, oye, estamos recibiendo nosotros dinero por el valor que estamos generando, sí o no. Cuando te lo empiezas a cuestionar, ya es tarde, ya vas tarde. O sea, lo tienes, o sea, si te lo empiezas a cuestionar es que algo te dice que el pricing no está alineado al valor que generas, ¿no? Entonces, es muy importante que esta práctica sea recurrente bajo el ritmo que tu startup o que tu organización lo permita, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general, pues, estás trabajando en un producto sales durante todo el año y durante todo el año estás desarrollando funcionalidades, durante todo el año estás dando atención a cliente, a clientes, perdón, y bueno, y vas viendo cómo, pues, estás generando valor para tus clientes, ¿no? Entonces, en algún momento el precio tiene que cambiar, ¿no? Creo que eso es algo totalmente natural de cualquier producto o servicio en la faz de la tierra, ¿no? Entonces, esto es un buen, pinta para un buen episodio, Dani. Sí, definitivamente una lección que nos deja la pandemia es que estos modelos de precios necesitan ser flexibles, ¿no? Para adaptarse. De hecho, HubSpot adaptó su variedad de precios bajo este estrés, ¿no? De pandemia. Entonces, la economía post-pandemia creo que, bueno, pues, se viene muy fluida de ahí que el ajuste de precios también tenga que ser flexible, ¿no? Y los precios, como menciona un artículo de OpenView que he leído, tienen que ser a la vez flexibles, pero también escalables y extensibles. ¿Qué significa esto? Pues, primero, escalables, ¿no? Has de probar qué funciona y qué no. Es decir, probar un poco la sensibilidad que tienen tus usuarios al precio y hacer múltiples iteraciones, ¿no? De hecho, conozco a muy pocas empresas que no hayan modificado su precio desde sus inicios, ¿no? Siempre hay casos donde, bueno, pues, es irremediable también por un tema de sostenibilidad. Y el otro tema es que sean extensibles. Es decir, tenemos que ver que si nuestro precio es fácilmente modificable ante una situación como una pandemia, ¿no? O como una situación donde el chan rate, pues, sea muy alto o que la etapa de trial, pues, tengamos muy poca conversión de trial a pago, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, tenemos que ver qué factores añadir y quitar de la ecuación. Es decir, qué tan modificable es nuestro pricing. Y a partir de ahí, pues, hay que mantenerse en un constante monitoreo, escuchando a los usuarios y luego poniendo también un ojo en el mercado porque pueden haber, primero, amenazas como COVID y también, pues, los competidores pueden armar estrategias diferentes. Sí. Y yo creo que el tema del benchmarking es muy importante, ¿no? O sea, obviamente, hay dos cosas que tienes que considerar aquí, ¿no? La competencia es importante porque al final ellos también te están echando el ojo, ¿no? En vez de estar viendo tu pricing. Y es normal que tú también veas su pricing. El benchmarking de los features, ¿no? De cara a cara, ¿no? También ver dónde tú eres, tienes tus ventajas competitivas y dónde también ellos lo tienen. Porque, seamos honestos, no eres el líder de mercado. Si llegas a estar en una posición de líder de mercado, sí es importante que no te duermas en tus palmares, ¿no? Es que entiendas que hay otra oferta allá afuera en el mercado que puede no estar relacionada a tus conocidos, ¿no? A tus frenemies, ¿no? Entonces, es muy importante cómo posicionas tu mercado, perdón, tu producto. O sea, el posicionamiento es importante. Y para esto es, debes de considerar, ok, ¿qué tanto me está costando a mí adquirir un usuario, no? O sea, es ya orgánico, lo tengo que pagar, ¿no? Y todo eso, obviamente, el pay per click no se queda estático, ¿no? O sea, estamos honestos. Entonces, ahí vas a tener el reto de, ok, estar aumentando mis costos, pero yo no estoy aumentando mi precio. Entonces, eso quiere decir que estás ganando menos. Entonces, eso es lo primero que tienes. Y ahí es cuando te empiezas a preguntar, oye, ¿estarán bien mis precios? Porque obviamente estás viendo que tus costos están subiendo. Estás contratando más gente. Cosas naturales del negocio, ¿no? Que es, conforme más clientes tienes, tienes que tener más equipo detrás. Eso es así de sencillo. Tus costos de Amazon, de Google Cloud, de Digital Ocean van a subir. Entonces, no te puedes quedar con el mismo pricing, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que justamente tú evaluar, ok, ¿cómo voy a hacer el pricing? Es un value-based pricing, cost pricing. O sea, hay diferentes, y ahí los vamos a poner en las notas, ¿no? Hay diferentes maneras de sacar el pricing en base a costos, en base a valor. Pero lo más importante es que se pague la fiesta. O sea, al final, tú vas a tener que hacer un corte a mes y ver si realmente de aquí le estás sacando dinero, no le estás sacando dinero, ¿no? Si lo estás haciendo, si esto es tu side project y es para aprender y todo eso, perfecto. Pero si de este producto dependen que tú pagues la nómina y te pagues a ti mismo y tengas una vida bien, pues te aconsejo que revises muy bien tu visión de producto, ¿no? Si no estás dando el ancho, ¿no? O sea, si no está pagando los costos. Sí, yo también quiero hablar del precio basado en uso, que es interesante. Pero antes de entrar ahí, me gustaría tocar el aspecto del product-led growth, que es uno de los aspectos que tocan los artículos de OpenView, que creo que tiene mucho que ver con el pricing, porque cuando un producto es conducido por el growth y por la ingeniería, el pricing y el marketing va en función a las features del producto. Es decir, cuando el producto y growth va muy de la mano, que en SaaS es lo normal, ¿no? Al menos cuando hablamos de suscripción y productos SaaS, lo que crea esto es una retención sostenible, ¿no? Exponencial. ¿Por qué? Porque vas a crear un producto que lleve a los usuarios a hacer cosas que necesitan hacer para conocer el porqué de usar tu producto. Es decir, para crear un hábito con el producto. Y estos flujos de retención, impulsados por cupones o por referidos, funcionan porque alguien ha desarrollado una estrategia y se ha implementado, por lo que growth y marketing van totalmente de la mano, ¿no? Y mantener esa constante investigación de tu cliente potencial y preguntarles cuánto están dispuestos a pagarte, pues dependerá mucho de las features que implementes, ¿no? Por eso, yo pienso que cuando una empresa tiene muy bien pulida la parte de adquisición desde el lado de marketing y su manera de crecer exponencialmente es en base a la retención y en base al producto que tienen, pues ahí es cuando ya empezamos a medir métricas de negocio que tienen mucho sentido, ¿no? Hemos hablado muchas veces de métricas. Os recomiendo que os echéis un vistazo al feed de nuestro podcast. Pero al final, mi conclusión aquí en Product Let's Growth es que el producto habilita que tú puedas hacer marketing y ese marketing finalmente te ayuda a que eso se vuelva atractivo para los usuarios, ¿no? Y yo creo que juntar a una persona de marketing con ingenieros y con diseñadores de producto crean este... cómo funciona. O sea, ese mecanismo y esa forma de trabajar creo que te lleva a vender más al final. Sí, es cómo aceleras ese conocimiento, esos insights, ¿no? Para también tú ver, tener bien claro el valor que estás generando, ¿no? El tema de Product Let's Growth es bastante... No es algo novedoso. O sea, ya es más bien le pusieron ya unas siglas a algo que ya se venía haciendo desde hace años, que es, ok, todo el tema de Customer Discovery, ¿no? O sea, cómo tú eso se transfiere en un valor a través de features que tiene un producto por lo cual genera esa demanda del producto, ¿no? Y luego, obviamente, a esa demanda pues tienes que irle midiendo un pricing que te permita pues convertir a todos esos usuarios que están en trial, ¿no? Muy importante, el tema del pricing es algo que debes estar revisando a mi parecer cada seis meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entran nuevos competidores, porque hay cambios en el mercado. Algo muy importante en el tema de pricing y de Product Let's Growth es aquellas aplicaciones que van a través de Marketplace tienen una ligera ventaja que es alrededor de los costos, ¿no? de distribución. Obviamente, esto se los lleva al Marketplace, ¿no? O sea, seamos honestos, tiene un costo de jugar ahí, ¿no? Se va a llevar un porcentaje el Marketplace y ya está. ¿Puedes poner un ejemplo para los que no conozcan ningún Marketplace donde puedas adquirir productos SaaS? Sí, o sea, bueno, así es de sencillo, pues tenemos el Marketplace de Atlassian o de Zendesk, ServiceNow tiene uno, Microsoft 360 también tiene, ¿no? O sea, tienen el Power Apps, creo que son, y entonces Freshdesk también tiene un Marketplace, entonces se llevan un porcentaje que va desde el 15, este, 10, 15, 25 y hasta el 30%, ¿no? Entonces ellos obviamente ya tienen una audiencia cautiva que son los usuarios que compran sus productos en su plataforma y tú te integras y esa integración, ese add-on puede ser, puede tener un costo o no tenerlo, ya depende de tu estrategia, ¿no? Si realmente por tu plataforma también vas a cobrar, pues obviamente no tiene sentido de que el add-on lo cobres, ¿no? Pero te permite justamente entrar en ese Marketplace y obviamente cuando los haces los add-ons gratis, pues obviamente el Marketplace no se va a llevar ninguna comisión. Tú retienes todo porque ya está tu producto detrás y para que utilicen tu producto si no es freemium, pues bueno, ahí vas a cobrar, ¿no? Entonces es una estrategia también que lo acaba de mencionar también ProfitWell en su reporte de churn que lo vamos a platicar más adelante, pero sí es importante que consideres eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus costos para atraer gente? Y después, ¿cuál es el valor que tiene una vez que tú tienes a tu cliente dentro? ¿Cuál es el lifetime value? O sea, ¿qué tanto dinero te dejó? Y de todo eso que te dejó, o sea, ¿fue rentable o no fue rentable? O ¿en qué punto es rentable? ¿no? También eso tienes que considerarlo, ¿no? A buenas y a primeras, lo más importante es hacer un benchmark, ¿no? ¿Qué es lo que hay a tu alrededor? ¿no? ¿Cuánto se está cobrando? Segundo, el value, o sea, que realmente a mí me llama más la atención platicar con los usuarios, con aquellos que ya tienen por lo menos unos más de tres meses pagándote y decirles, oye, ¿cuál es el valor que te agrega esto? ¿no? ¿Dónde estás encontrando que ahorro tiempo, que mejoro tus ventas, X, Y, Z? Tú tienes que encontrar esa métrica, ponerle un valor a esa métrica para que después tú ya puedas tener, hacer consenso con todo tu equipo, con todos tus, tus, este, founders, o con tus, sí, o con el equipo C-suite, como quieran llamarle, ejecutivo, para entonces decidir, estos van a ser los incrementos en el precio. Y dar el primer paso, ¿no? Pero sí tienes que revisar tu estrategia de pricing cada seis meses, ¿no? Es mi recomendación. Ok. A mí me gustaría comentar el tema del precio basado en el uso, porque, bueno, pues voy a poner un ejemplo con el producto Snowflake, por ejemplo, porque me sorprendió la estadística de que el 93% de los ingresos de Snowflake son por consumo, ¿no? Y este modelo por uso permite a nosotros como clientes empezar a un coste bajo, esto minimiza la fricción en el proceso de compra para luego intensificar ese precio cuando es evidente que el cliente percibe el valor en eso al crecer su base de clientes al mismo tiempo. Por tanto, es un win-win, ¿no? Y muchas funcionalidades como APIs o automatismos se basan también en cobrar por uso y no por usuarios, cada vez menos por licencias y más por el el volumen, el usage, aunque hay también modelos híbridos, ¿no? Los retos en esta parte, hay retos, obviamente, ¿no? Evidentemente, elegir la métrica correcta siempre es un reto. Ofrecer un precio atractivo para tus clientes enterprise también, porque no todos los clientes son small, medium businesses, ¿no? Tienes que pensar también en atacarle a los clientes grandes y luego también tienes que hacerlo extremadamente fácil para probar el producto antes de comprarlo, es decir, esa etapa donde tú lo pruebas, donde tú instalas el producto, metes el código, lo customizas a la manera para que funcione, eso tiene que ser fácil, o sea, no puede crear fricción. Ahí está la complejidad, ¿no? Sí, y hay algo también que no se nos debe escapar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, cuando tú tienes, cuando alguien se hace cliente tuyo, ¿cuál es la facilidad que ellos tienen de pasarse a esa otra plataforma, ¿no? O sea, el tema del churn es si hay que considerarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que tú, y esto es así, ¿no? Es la naturaleza de la bestia, ¿no? O sea, es, yo entro contigo, te pago dos, tres meses, ya veo que algunas funcionalidades que no me funcionan tanto y me brinco a otra, ¿no? Tienes que ir investigando eso, ¿no? Porque si tú un cliente por lo general solamente lo retienes de, no sé, de dos a cuatro meses o cinco meses o seis meses, pues tienes que sacarle el mayor jugo posible a eso, ¿no? Si ya sabes que se te van a ir por X, Z razón, ¿no? Por temas de que el otro es SOC to Compliant, me da 24, 7, tiene SLA, X, Z, Z, habrá cosas que quedarán fuera del scope de tu producto. Entonces, si eso representa más del 10% de los clientes que tienes, entonces tienes que considerar un pricing para que se te van a ir en seis meses, que básicamente tú eres el escalafón, ¿no? Y tienes que considerar eso, o sea, al final es negocio, ¿no? También tienes que entender que todo proceso de generar valor para un cliente tiene su ciclo y algunos ciclos que serán para toda la vida, ¿no? Como lo ha sido Salesforce, como lo ha sido Slack, ¿no? Como lo ha sido Zoom, ¿no? Que estamos aquí ya tenemos años, ¿no? Y hay otros que realmente son temporales, tres, cuatro, cinco meses, seis meses, ¿no? No sé, el tema de Roam Research, el tema de, en algunos de Notion, cosas que se utilizan puntualmente para ciertos proyectos y después se dejan de usar. Entonces, obviamente tienes que también considerar eso, si la temporalidad del uso de tu producto es importante para el pricing. Sí, dejo, Clau, en la descripción el blog de Reforge que tiene artículos muy buenos sobre Churn y retención. Y ellos tienen también este, el, ¿cómo se puede decir? Creo que tienen o el pricing calculator creo que es de ProfitWell, ¿no? Pero bueno, lo vamos a poner ahí en los, en los comentarios, en la descripción para que el, ojo, o algo muy importante, voy a hacer, ok, Claudio, voy a hacer el, el, entrar en esta dinámica de ajustar mi pricing, ¿qué tanto tiempo lleva? Lleva de, dependiendo qué tanto, qué tan grande sea tu, tu, tu base de instalación, si tienes más de 500 clientes te vas a tardar más o menos como de dos a tres meses, ¿no? Eso es lo, lo, lo típico porque tienes que dar una opción, la primera opción, ¿no? Que es así, la segunda opción, que es así, la tercera opción, que es así, tener diálogos, ¿no? Tener diálogo con tu equipo de ventas, tener diálogo con tu equipo de customer support, tener diálogo con tus partners y tienes de distribución porque no es una decisión que debes tomar a la ligera, ¿sí? Una vez que haces el incremento del precio, te tienes que agarrar el cinturoncito, ¿no? Ponerte el chaleco de profesional, ¿no? Y aguantar los golpes que vayan a venir porque va a haber gente que te va a reclamar, ¿no? Pero tienes que tener el script para decir estas son las razones por las cuales hemos incrementado el precio, ¿no? De hecho, Clau, yo creo que es más fácil convencer a un usuario que recién entra a que se quede mucho tiempo que convencer a alguien que se va a que se quede realmente. O sea, realmente el ajuste de pricing y establecer el pricing de un inicio es muy importante. Y, bueno, ya para ir cerrando, hay un punto importante que es el tema de la activación porque el usuario puede adquirir esa suscripción pero posiblemente no siga renovando hasta que genere ese hábito, ¿no? Así que puede estar bien ir de la mano con los investigadores, user researchers de investigación de UX para que entiendan, ¿no? Cómo se comportan los humanos al final, ¿no? Hay un montón de metodologías, hemos hablado en el podcast de esto para poder entender muy bien qué hacen y luego crear un producto que pues termine generando ese hábito. Y para terminar yo pondría algunos ejemplos. Me gusta mucho cómo se está moviendo el mercado hacia usuarios que antes no consideraban pagar, es decir, que se quedaban solo en la versión gratuita de un Zapier o de un Airtable y ahora sí que empiezan a verle valor a estas funciones premium, ¿no? Por ejemplo, en Airtable tienes acceso a lo que son los bloques, la customización de los formularios, agregar ciertos roles, pues todo eso no es muy costoso y al final pues tiene tiene valor. Da mucha flexibilidad, da mucha flexibilidad sobre todo y control, ¿no? Notion también hizo lo mismo, ¿no? O sea, es todo gratis y quieres ya las restricciones, el user management y eso cuesta, ¿no? Y creo que es una muy buena muy buena estrategia, ¿no? No es para todos si dependes, o sea, si tienes que entender que va a haber un ciclo de vida y tienes que hacer un timing muy efectivo, ¿no? Entonces, ojo con el tema el tema de usage es muy bueno pero también vas a dejar dinero en la mesa, ¿no? Es decir, un Cisco y lo utiliza un equipo de 10 personas pues nada más van a pagar por el uso de las 10 personas que tienen ese producto, ¿no? Cuando podría ser todo Cisco, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, hay sus pros y cons ahí yo voy a poner un post de Process Street que ellos también analizan el tema del pricing muy bien y ponen sus pros y cons Entonces, nada, para aquellos que estén en ese proceso pues mucha suerte mucho café mucho té pero sobre todo respirar y contar hasta 10 Dale, Clau que tengas un buen final de semana y nos vemos la próxima Adiós Hasta Barcelona Chao Chao, chao 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 Chao